Muy bien, ahora les voy a enseñar a hacer las disminuciones en los círculos para crear amigurumis. Y bueno, ya tenemos aquí, como vieron en el video anterior, 10 puntos. Ahora lo vamos a reducir a solamente 5 puntos. ¿Ok? Hay que poner mucha atención. No vamos a desbaratar el tejido. Digamos que ya tenemos varias vueltas tejidas. Ahora queremos disminuirlas a 5 puntos. Muy bien, aquí se va a iniciar la segunda vuelta, en este punto. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es tomar una lazada para el primer punto y tomar otra lazada para el segundo punto. Y como ven aquí, ya tenemos un punto y dos puntos con lazada. ¿Ok? Solamente lo vamos a hacer un solo punto. ¿Ven? Y aquí se disminuyó. Entonces marcamos para el final contar que sean 5 puntos. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente para que ustedes puedan notarlo. Tomamos el primero, tomamos el segundo, espérame, creo que aquí me pase, espérame. No, sí está bien. Tomamos el primero, tomamos el segundo y sacamos la lazada y hacemos otro punto. Parece rima, ¿verdad? Bueno, en realidad, pues es un patrón. Ok, el siguiente, uno, dos y sacamos la lazada. El que sigue, uno, dos y hacemos la disminución. Y por último vamos a tomar uno, dos. ¿Ok? Y terminamos. Jalamos para contar nuestros puntos. Este es básico, básico, básico. No se asusten, ¿eh? Recuerden, como les he dicho en los otros videos, es práctica. No importa si desbaratan, no se desesperen. ¿Van a aprender mejor? Entre más se equivocan, más aprenden. Bueno, vamos a contar. Este es el primero. Uno, dos, tres, cuatro y ¿dónde está el marcador? Cinco. Lo hemos hecho muy bien. Felicidades. Han hecho sus cinco disminuciones.